Muy buenas a todos, estamos en The Universe Pero amigos Tengo que deciros que hemos tenido nuestra primera perdida El gran... ¿Elu? ¿Es Elu? Supongo que será Elu Ah no, pues es Adahi El gran Adahi Ha fallecido, nuestro primer Nugget de este pequeño universo Ha fallecido Así que Pues vamos a proceder a recogerlo Habrá que construir un cementerio Y esas cosas A ver Le acabo de curar Pero no, no le podemos resucitar Bien, comprobado que no se pueden resucitar A los Nuggets Nooooo Surca los cielos Los mares y todo Para irse al paraíso Y... Y... Si, le podemos abandonar Tal que... En esta botella Ahí ¿Ukachuca ha dicho? Si está muerto, ha hablado Bueno amigo No sé si estabas muerto o no Ahora sí Aquí te dejamos Descansa a paz Sé pasto de los lobos O de los osos El que te pille primero Y vuelve a la naturaleza Porque ya sabes que si le tiramos al mar El mar se contamina Y la podemos liar mucho Que de agua hay aquí, por favor Venga, vamos para casa Que verde se ve todo ahora ¡Bueno! Tenemos el primer fallecido Ya solo tenemos 4 Nuggets ¿Qué ocurre? Que estamos sin casa para los Nuggets Es muy de noche, ¿no? Como las estrellas Cuando surcaremos Esos... Esos cielos estrellados Esa noche oscura Para ir a nuevos planetas Bueno, el caso es que le he dado priorizar aquí A una casa que están construyendo Le he dado los materiales Le he dado todo Pero que es que no vienen a construir Así entre tú y yo No vienen a construir Y es como... ¿En serio? ¿En serio? Que no vienen a construir Bueno, ¿cómo vamos por aquí? Por aquí tenemos un montón de cosas No... Tarda 15 minutos, ¿no? ¡Ya ves! Pero también que los ministerios Se van a quedar ahí un poquito... En fin Eh... A ver... ¡Pim pam pum! ¡Pim pam pum! ¡Pim pam pum! Y esto que tardaba bastante Venga, esto también Y... Y los pozos Dale a los pozos ahora Espera Esto... Esto afuera Dale aquí... A los pozetes Uy... El depósito... Hmm... Fuera el depósito Bueno, ahí vamos Vale, bien A ver... Tenemos un pequeño inconveniente, ¿vale? Y es que tenemos a muy poca gente Tenemos muy poquitos nuggets No pueden nacer más nuggets ¿Por qué? Porque no tienen casas Es el peligro de que se te rompa tu primera casa Les he puesto a que prioricen esta casa Pero que hacen ellos? Lo que les sale del penguelene Este... Este... A ver... ¿Dónde estás tú, Elu? Elu... Se ha roto... ¡Elu! Te ha roto un pie, muchacho A ver... ¡Elu! ¿Dónde estás, Elu? Ven aquí, muchacho A ver... Llevame hasta Elu Llevame hasta Elu ¿Pero qué hace con la vida? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Pero que te van a matar, muchacha? ¿Dónde va? ¿Me lo podéis explicar? ¿Dónde va Elu? O sea, va por aquí todavía, ¿sabes? Pero que... La pregunta es... ¿Dónde vas? O sea... O sea... O sea... No vamos a llegar ni a contaminar el planeta Directamente... Y nos vamos a quedar sin náguez ¡Ja, ja! Vale... Plan B... No quería yo llegar a esto... Pero plan B... Dirás tú, ¿y cuál es el plan B? Bueno, pues... Como teníamos por aquí... Uy, dale con la rodecida del ratón A ver si me lo quito... Teníamos por aquí el tema de unas cuantas cajas Y no tenemos náguez alrededor... Pues... Open... Vale... Pues materiales... Perfecto... A ver si me sale un náguez azul... Sería estupendísimo... ¡Ojo! Dos náguez... ¡Vámonos! Ahora sí... No voy a abrir otro más... Ya tenemos dos náguez más... Mano de obra barata... Espera que se alejen... Alejados... 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 Y ahora sí abro otra... ¡Uy! ¡Ulo! Pon este náguez... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué monjero? ¡Una ventisca! ¡Bueno! ¡Una ventisca! Por cierto... ¡Ell! Madre mía... ¡Una ventisca! ¡Una ventisca! ¿No? Eh... Se supone que tú estabas lejos... Ya te habías ido... Pero la mega... ¡Una pedazo de explosión loco! ¡U! ¡U! Bueno, a ver Dentro de la mala situación Que tenemos, que es Que ha habido una mega explosión Dos cajas se han abierto bien, con lo cual de las tres Dos, no está nada mal Lo malo, que cuando Tenemos pocos nuggets, nos viene una super ventisca Y no tienen casa Que yo no es por nada Pero Que lo mismo, si empecéis a construir vuestra casa Va bien la cosa Voy a alejarme Y darle con el menú de Vale, vale, vale Bueno, pues el planeta entero Como veis, está Congelado, literalmente O sea, ahora mismo no hay un sitio Donde se pueda vivir a salvo Y lo metemos en la tormenta ¡Ole! ¡Ole! No ventisca, la verdad es que se ve bastante bien La tormenta, con los copitos de nieve Y todo, se me congela hasta la cámara, ¡Madre mía! Bueno, a ver, la cuestión es la siguiente Vamos a morir Todos, si No te podré duda Vente al centro ¿Cuál es el centro? Esto es el centro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Queréis construir la casa? Pensé que no me construí la casa Si yo me había cremido Si es que le he puesto los materiales He puesto todo Pero no me construí la casa ¿Por qué no me construí la casa? A ver Ya ha pasado la ventisca, por lo menos Y no ha muerto ninguno Bien Bien, bien Dos pepitas desempleadas Pues vete a construir la casa ¡Por el amor de Dios! En fin En fin ¿Qué se le va a hacer? Esto es así El pozo El pozo Miren más que llueve Que beban agua Ahora nací la boca Y beban agua Pero ¿Por qué no queréis construir vuestra casa? No es por nada Pero una ventisca Ahora un tormentón Llueve Solo falta que quede un rayo Y me incendie el hospital Que todavía nos ha construido Vale, a ver Eh... Nota para vosotros Porque yo ya no puedo hacer nada No... No construí 27.000 cosas Nada más empezar ¿Por qué? Porque es un progreso muy lento Van lentos Y no tenemos comida Y por cierto ¿Por qué? Sí, ahora buscas comida, ¿no? Te vas a morir de hambre Lo sabes, ¿no? Sabes que te vas a morir de hambre O sea Mi pregunta es ¿A dónde te has ido tan lejos? Pero si es que no lo entiendo Si es que... No lo entiendo Bueno, a ver Le falta comidita, ¿no? ¿Quién está aquí? Oh, mira, espera Cabaña de ingenieros Perfecto Eh... No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A ver, ¿qué tienes? Esto a medias Y hasta que no lo termines Ya está, ya tienes piedra Venga A tope con ello, va Esto está pocho, eh Vamos a hacer un servicio de limpieza A la zona 2 ¿Cómo se limpiaba esto? Venga Venga, un poco de alegría, chavales Ahí está Un poquito de alegría A ver, ¿cómo se limpiaba esto? No me acuerdo cómo se limpiaba esto ¿Se limpiaba así? Sí, perfectísimo Pues ya estaría Limpio Ahora suenan los lobos Se han enamorado Pronto tardarán Nuevos trabajadores ¡Bien! ¡Bien! Uh, mira Te pone que es de noche Y se va a la cama Ponía que es de noche Y te pones a hacer A dibujar el logo de De los desarrolladores Me quedo loquísimo Pero, pero Esta gente O sea, vamos a ver Pero han dicho Nos pones a muerte y destrucción Voy a beber agua Porque me están poniendo nervioso Me están poniendo muy nervioso A ver, estamos sin comida El agua va bastante bien Tenemos cuatro nuggets De los seis que éramos hace un momento Cuando abrí la caja Que se nos quedó en cinco Por una pequeña explosión Llámalo accidente Ahora quedamos cuatro ¿Por qué? Porque Elu seguramente la haya palmado Bueno, como iba diciendo Elu la ha palmado Ahora viene otra tormenta O sea, la de nieve no era suficiente Ahora viene otra tormenta Y esto sigue sin calor ¿Por qué me lo están diciendo en serio, tío? ¿Pero qué tormenta es esta? ¿Tormenta de calor? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Agua! ¡Agua! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Que no tengo el agua todavía! ¡Ocho nagues necesito para el agua! Bueno, 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 bueno ¡Que se nos lía! ¡Que se nos lía! Acaba la serie aquí hoy Bueno, bueno, espectacular ¡Espectacular! ¡Fuego y destrucción! No sé, cuando te he dicho ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto? ¡Que necesito chonague para desbloquear el agua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nada! ¡Pues! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Literalmente! ¡Ja, ja! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que estoy bloqueado! ¡Y es que esto se propaga como si no hubiese un mañana, tú! Pues nada Efectivamente Pues el fuego se propaga Vale, parece que se mantiene ¿No avanza? Bueno, eso de que no avanza Eso de que no avanza A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar salvar esto ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, a ver A ver, a ver A ver ¡Ja, ja, ja! A ver cómo hago esto ¡Pero insensato! ¿Quieres salir corriendo? ¡Que te van a acabar las llamas! ¡Pero qué haces! ¡No vayas a hacer fuego! ¡Que eres como los bichos! ¡Vayas a hacer la luz! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! O sea, podía gastar aquí un montón de... Pero es que va a merecer la pena Sinceramente O sea, muerte y destrucción O sea, muerte y destrucción Eran nombres acorde para esta serie ¡Muerte y destrucción! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que se me quema todo, tú! ¿Pero qué hacemos con la vida? Por favor A ver Construiros la casa Pero si es que no van a hacer la casa ¿Pero por qué no vais a hacer la casa? Si le he puesto prioridad A ver Atentos Atentos Se rompe un hueso Pace al fuego Como os véis un mañana ¡Pero qué haces con la vida! ¡Ja, ja! He curado, ¿no? Ah, ya está Ya no tiene un hueso Pero madre mía, chaval Madre mía Que esto no para Que esto no para Pero construir una casa Hacer bebés Que puedo parar esto Madre mía ¡Madre mía! ¡Pero que esto no hay quien lo pare! ¡Que me quema el mundo! ¿Qué hace? ¿Pero por qué van a hacer el fuego? ¡Pero ir con agua al menos! ¡Escupirle un pesecito o algo! No Esto no hay quien lo pare Voy a tener que hacer un cortafogos Sí Sí Me he quedado sin estudiar nada Hombre, a ver Para lo que hay que estudiar Le puedo ir dando aquí cosillas Tranquilamente, ¿eh? Si para lo que vamos a durar Ajá Sí, sí, sí Muerte y destrucción Era un buen nombre, ¿verdad? A ver A ver A ver A ver Venga Si quito esto Venga El fuego Sí que el fuego va a avanzar igual No, no, no Quitalo de aquí Quitalo de aquí Ya no se puede lanzar como antes Ahí, gastando, gastando lo tonto Pero si es que el fuego va a avanzar igual Pero si es que mira El fuego va a avanzar igual Bueno, chavales Pues hasta aquí Ha llegado nuestra serie Estuvo bien Pero va a acabar peor Pero What the fuck Todo lo que se ha quemado ¿Pero me lo estás diciendo ¿En serio? Claro, es que no somos Más de 8 Con 4 Con lo cual Sí, sí, sí Busca Busca agua ¿Dónde vas insensato? Que se me queda sin pozos Por no construir la casa Todo por no construir La maldita casa Bueno, todo esto viene A porque destrucción No quiso arreglar su casa No tiene buena pinta La bomba de agua Dice Se estará quemando Está que arde, loco Esto está que arde A tomar por saco Se acabó el clan de la grulla Pero que esto no tiene fin Que me va a quemar todo Me voy a quedar sin madera Pero bueno Hombre, si los troncos Los pueden reutilizar Todavía tiene un pase Pero Qué ojito, eh Ojito Que se nos va a quemar todo Todos los materiales Todo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 16 minutos Llevamos aquí quemándose todo Impresionante Impresionante Bueno, pues nada Tiene pinta de que todo Ha llegado a su fin Esto es lo que ocurre Esto es lo que pasa Oh Llegan las lluvias Pues podían llegar Un poco más para acá Bueno, 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 y si por no lo he, si por si no lo he dicho Bueno Se nos salía un poco la cosa, ¿no? Cuatro nuggets Una casa sin hacer Cabaña de ingenieros Se hecha a escombros Menudo reseteo Nos anda aquí ¡Ja! Las fuerzas climatológicas Pero, bueno Vale, esta sigue en pie Bien, bien Vale Esa sigue en pie Ok El fuego parece que amaina A ver si termina de llover un poquito por aquí Esta es la otra cabaña de ingenieros, ¿no? Sí O por construir la misma zona, ¿sabes? Total Ya Incendios no va a haber Bueno, bueno, bueno ¿Qué vas a reparar, tú? Ah, que la estás reparando Oh, qué buen rollo me das Si apagas el fuego eres la leche Ahora, como el fuego continúe Te vas a dormir Es como Va a ser que no Que te vas a quedar sin cabaña Oye, pero es un detalle importante, ¿eh? Que auto... Repara su cabaña Dice, se va a dormir A dormir en el suelo, ¿no? Porque no tienes casa No tenéis casa Que he priorizado hace dos meses Pues nada Pues nada, el único foco que queda Ah, no, quedan dos Bueno, este que va a morir aquí Porque no tiene donde avanzar más Y... Y la cabaña de ingenieros Que esto va a ser un no acabar, ¿vale? Se echa un sueñecito Viene Repara 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 Pero esto sigue incendiándose Y vuelta a empezar Sí 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 Son muy listos estos nuggets Es una cosa espectacular Tres candidatos a elecciones Tres candidatos Y son cuatro O sea, es que ni voto Haced lo que queráis Espera que el fuego avanza ¿No? Vale Ok Ok A ver, no habrá A ver, he dicho que no voto Pero no habrá alguien Propuesta, ¿eh? Propuesta, ¿eh? Propuesta, ¿eh? Existencia médica Enfoque científico Comida para todos Enfoque científico, por Dios He dicho que no me iba a meter Pero es que, a ver Bueno, ¿y esto qué? Termina de romperse Termina de repararlo ¿Y qué hacemos con la vida? Cabaño de ingenieros Que la viene y la repara Lo estás diciendo en serio, ¿no? Ya son tres nuggets Ya son tres nuggets Y todo porque no construyen La maldita Residencia Que se ha metido dentro de la casa ¿Qué te vas a quemar? Es ignífugo Este nugget es ignífugo Recordad que este es uno De los que me ha venido En las cajas Es ignífugo ¿Qué? Que llevamos 19 minutos Pues lo vamos a dejar aquí Y vuelve a reparar Así se va a tirar Tenemos un nugget Para toda la vida Ahí Bueno, sí Que viene invierno Y que la hemos liado ¿No? Estamos teniendo un comienzo difícil ¿Eh? Me he liado a construir un montón de cosas Y voy a tener que empezar a destruirlas Porque si no Bueno Vale, vamos a hacer una cosa Hoy lo vamos a dejar Mira, miralo por el lado bueno Aquí no se va a congelar la cosa Es que se va a tirar así Toda la vida Toda La maldita Vida Bueno, vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar por aquí Y en el próximo capítulo Veremos si Terminamos la serie Y ya veremos Si comenzamos otra Porque menuda locura Y hay lluvias por aquí Ya podría avanzar Un poquito más para abajo O si consigo Toda esta locura Llevarla a buen puerto Y recuperar nuggets Y hacerlo de alguna manera Todo esto en el próximo episodio Porque esto es una maldita locura Esto es una locura Esto es una locura ¿Quién me dijo a mí que grabara? No tienen comida Agua tienen almacenada por lo menos Y tienen un incendio Infinito Es una cosa espectacular Espectacular Adiós Chao Chao Chao